Hoy vamos a hacer una tosta muy muy sencillita con una receta que es típica de aquí donde vivimos. Os la llevamos, si no la conocéis ya, es la pericana de Deana, que es riquísima. Es una receta tradicional que, bueno, contiene pimiento seco, tomate seco, bacalao, aceite de oliva y un poquito de aceite de girasol, ajo y sal. Está súper, súper buena y simplemente la vamos a montar en una tostada con un poquito de alioli en el fondo. Y ya simplemente ponemos la pericana de Deana encima. Está súper, súper buena. ¿Cómo huele? Huele increíble, sí. Es un plato muy sano además, porque mezcla esas verduras bien cocinadas con la proteína del bacalao. También se suele hacer con capellanes, mucho en la zona de Alicante. Pero esta es con bacalao y es buenísima, buenísima. Mirad qué pinta, qué sencillo. Y os animamos a probarla, no solo porque sea una receta tradicional de aquí de la zona de Alicante y de Valencia en general, sino porque está realmente buena.